Hola, si estás aquí posiblemente tengas un blog o un negocio online que necesite ayuda para ganar visibilidad. La creación de un podcast es muy interesante como estrategia de marketing de contenidos para que tu blog no muera en ese primer año que dicen que el 90 y pico por ciento o 95 por ciento de blogs van a morir por falta de visibilidad. La visibilidad es el problema principal que tienen los negocios online. Si no hay visibilidad, no hay, es decir, no hay tráfico, no hay visibilidad, no hay ventas, con lo cual tarde o temprano vas a tener que cerrar el blog. Entonces, hay muchos gurús del sector que tú también conocerás, como yo, que a lo mejor venden que lo que tenemos que hacer con nuestro blog es escribir contenidos de valor, contra más escribas mejor, si puede ser tres veces por semana, pues mejor que una vez por semana. Es decir, tienes que coger y también crear contenidos de cantidad, o sea, contenidos de 3.000 palabras, cada vez la competencia se hace mayor. Te vas dando cuenta que por mucha calidad que tenga tus artículos, no van a posicionar nunca, te va a costar horrores, porque normalmente por esas palabras clave de tu nicho, dependiendo también del nicho como lo tengas de competido, pero cada vez es mayor, aunque la competencia aquí no es tan feroz, bueno, está llegando poco a poco. Y entonces ahora posicionar artículos por posicionamiento orgánico cada vez cuesta más. Por mucho que tú crees contenidos cada vez más grandes y contenidos que pueden ser de una calidad muy buena, no te va a costar, va a ser un poco complicado, ¿no? Luego también, unas cosas, bueno, lo que se dice también es que hay que darle importancia al SEO, que hay que dársela, ¿no? Porque, claro, siempre que te venga más tráfico del tráfico orgánico, pues bueno, es un tráfico gratuito, que no vas a tener que pagar por él, pero estamos en este problema. Aprendemos un poco de lo que es el SEO, lo que es el SEO de página, optimizamos nuestro blog o nuestra página web, pero aún ya así no hay manera de conseguir visibilidad. Esto lo que hace es que acabamos agotados porque es deprimente tener un blog donde estás escribiendo y donde, pues bueno, ahí no te lee nadie. Luego vamos más allá. Hay que compartir contenidos en las redes sociales. Bien, nosotros, ¿qué hacemos? Como somos obedientes, vamos a compartir contenidos en las redes sociales. Cada vez que emitimos un post, pues lo compartimos en Twitter, en Facebook, en Google Plus y, bueno, en las redes sociales que cada uno esté utilizando. Te habrás dado cuenta que igualmente las redes sociales, aparte conseguir seguidores que tengan engagement contigo, va a costar también muchísimo, porque si tampoco eres un referente, pues tampoco van a querer saber mucho de ti. Si alguien te comparte algún contenido, es un contenido que va a compartir sin ni siquiera ni leer. Y muchas veces comparten un contenido porque saben que tú a lo mejor lo vas a retuitear y con eso, esta es la manera. Incluso a veces son seguidores tú y es que ni te siguen. Bueno, para no estendernos más en esto, con esto lo que te quiero decir es que uno acaba harto de compartir en redes sociales, del SEO, etc. Y entonces te dicen, bueno, tú ves haciendo esto y dentro de seis meses y un año, bueno, pues ya veremos porque el blog cloud tiene que coger un poco de tracción, tiene que, bueno, coger un poco, hay que crear contenidos para que, bueno, pues Google empiece a cogerte cariño y de aquí seis meses, como muy pronto, un año, pues ya empezarás a tener visibilidad. Bien, la realidad es que la visibilidad cuesta mucho aunque lleves un año, porque aunque lleves un año también hay que hacer un trabajo, hay que hacer un trabajo muy bueno, no solamente se trata de compartir contenidos, es algo bastante más extenso que no vamos ahora a comentar en este vídeo porque nos llevaría casi un curso entero, ¿no? Entonces, ¿qué más? Tenemos que conseguir, con nuestro blog, también tenemos que conseguir suscriptores, ¿no? Pero claro, también es difícil porque conseguir suscriptores cuando no hay tráfico se convierte todo esto en un pez que se muerde la cola. Entonces, el podcast es el mejor sistema que yo he probado de marketing de contenidos para generar toda esta, digamos, visibilidad, conseguir suscriptores, empezar a tener una audiencia y que esta audiencia realmente interaccione contigo. Entonces, uno muchas veces se piensa, cuando hace todo esto que acabo de comentar, lo de escribir en el blog, contenidos de 3.000 palabras, etc., uno se pregunta, ¿pero qué es lo que estoy haciendo mal? Si lo hago todo como me dicen, es decir, cada día escribo más, cada día los contenidos son mejores porque cada vez aprendo más, hago todo lo que me dicen, pongo vídeos en YouTube, hago, bueno, etc. Hagas lo que hagas, va a costar muchísimo. La única manera de acelerar esto, y no es que lo estés haciendo mal, es poner un podcast en tu estrategia de marketing de contenidos. Esto es lo que yo hice desde el inicio. O sea, yo hago todo lo que te he comentado hace un momento, yo esto lo hago. O sea, yo cuido el SEO, yo intento compartir contenidos de valor, contenidos extensos, pero eso no es suficiente. Si yo tuviera que vivir hoy día del tráfico orgánico que me llega por los contenidos del blog, ya hubiera también cerrado el chiringuito. Entonces, la única manera de conseguirlo también, que no te he comentado, es si tienes un padrino que tenga una gran visibilidad y también tienes que tener dinero, y que él te muestre de una manera más acelerada a la audiencia. También incluso haciéndolo bien, porque por mucho que te muestren, si no lo haces bien, tampoco va a valer de mucho. Y es una manera también de conseguir un poco más, una atracción más, ¿vale? Pero bueno, este no es el caso habitual, ni suele ser lo normal, ¿vale? Y aparte que tendrías que invertir también un poco de dinero, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, debido a la experiencia que yo tengo, cuando yo creé este blog, yo ya lo creé con esta condición. Yo, si creo un blog, yo voy a crear el blog, pero con un podcast. Esto lo tenía muy claro. O sea, yo si hubiera tenido que abrir el blog directamente para compartir contenidos y no tener, cuando yo vi el poder que podía tener un podcast, es cuando me animé a lanzar el blog. Porque mi idea principal no era ni empezar con el blog, era empezar directamente con una agencia de marketing digital, compartir contenidos, pero no al estilo blogging, sino compartir contenidos pues para atraer a clientes para una agencia, ¿no? Esta es la idea inicial. Luego me decanté más por el tema del blog, atraerlos de otra manera, compartir contenidos y cambiar un poco, pero porque también estaba el podcast en medio, que me hacía también mucha ilusión y dije, ostras, si ponemos un podcast y combino lo que son los artículos y lo que es el podcast en sí, eso puede ser una bomba, ¿no?, que me ayude a despegar más rápidamente, ¿no? Ahora es el mejor momento del podcasting. El podcasting ahora en Estados Unidos está más extendido, aquí estamos aún, como se dice, en pañales, aquí está empezando, pero, ojo, está empezando, pero cada vez hay más personas que están abriendo su podcast porque se están dando cuenta de que, teniendo un podcast, ellos van a coger autoridad en su nicho, van a tener una visibilidad diferente, y es que no hay competencia, porque aunque tú tengas competencia, porque no hay competencia, siempre hay, en mi nicho también hay competencia, en cualquiera, pero que es una competencia que es una competencia de risa. Si tú esto lo empiezas a comparar con la competencia que tú tienes en los blogs, bueno, es pa echarse a reír, a partirse a reír, o sea, no hay competencia. Con lo cual, un podcast es lo mejor que puedes hacer hoy en día si quieres realmente apostar fuerte por tu negocio online y por tu blog, ¿no? Porque esto tanto te va a valer si eres un coach, si eres un freelance, si eres un autónomo, si tienes una tienda online, para lo que sea, lo puedes aprovechar, porque ahora no tienes competencia y esto te va a funcionar muy bien para ganar esa visibilidad que te hace falta, porque sin visibilidad no van a haber ventas. Entonces, piensa que igualmente por muchos artículos que crees muy grandes y muy buenos, hasta que cojan tracción, hasta que caben en la primera página de Google, si es que acaban, que va a ser un poco imposible, ten en cuenta que hay blogs que llevan muchos años, que tienen ya una autoridad y que van a estar delante tuyo. Aunque tú hagas un artículo de 3.000 palabras muy bueno, va a venir otro blog de autoridad con autoridad que con un artículo de 500 palabras va a pasar por delante tuyo y se va a reír de ti. Con lo cual, la única manera que hay de adelantarte un poquito a todo eso es crear un podcast y ganar visibilidad, tráfico al blog y ventas. Con lo cual, lo mejor es lo que te acabo de comentar. Entonces, ten en cuenta que el podcast para mí es el mejor canal que hay hoy en día para lo que te acabo de comentar. Para tener más ventas, para tener más clientes y para tener más tráfico. Tendrás un aumento rápido, más rápido de visibilidad. Al principio, tu podcast, es como todo, pues tendrás pocas descargas. Pero a medida que vas teniendo episodios y no tienes que publicar cada día, no te estoy diciendo, cada día tienes que publicar un episodio del podcast. Yo, por ejemplo, solamente hago un episodio semanal que me lleva a trabajo. Sí, pero es un episodio semanal. No estoy diciendo que tienes que estar todos los días creando contenidos. O sea, tendrás, con solamente un episodio, tendrás un aumento de visibilidad rápido. Te va a dar autoridad en tu nicho porque no hay nadie o poca gente que va a estar compitiendo contigo. Con lo cual, eso te va a dar autoridad. Vas a hacer un networking efectivo. Sobre todo, te vas a relacionar con personas de tu nicho, personas que son muy importantes que tú conozcas y te vas a relacionar con ellos e incluso vais a hacer negocio. También, la audiencia lo que va a ver es que tú te relacionas con gente influyente de tu nicho, con referentes. Eso también te va a ayudar un montón. Te va a ayudar muchísimo a enseguida despegar y tener enseguida esa autoridad que cuesta también mucho tenerla. Y vas a conocer gente que de otra manera, gracias a hacer entrevistas, las vas a conocer de una manera más rápida y de una manera diferente. No es lo mismo hacer un guest post, que es una manera fría de conocer, por ejemplo, a un influyente, aunque te deje incluso publicar en su blog, que un podcast. Vas a hablar con él, vas a hablar antes de la entrevista, vas a hablar en la entrevista y vas a hablar después de la entrevista. La relación que vais a llevar entre vosotros va a ser una relación totalmente diferente de la que se puede tener con un blog. El podcast se puede monetizar, aunque a simple vista dices bueno, un podcast no se puede hacer nada porque tú escuchas un podcast y no hay nada más. Un podcast se puede monetizar, igual que un blog. Hay estrategias para poder monetizarlo igualmente, que esto ya se verá, ¿no? Más adelante. y luego el podcast está al alcance de cualquier persona hoy en día. No tienes que ser un experto en tecnología, no hace falta ser un informático, no hace falta nada, hace falta, bueno, como todo en la vida, pues tiene una curva de aprendizaje, pero no es nada del otro mundo. Es más fácil crear un podcast que crear una página web o un blog, con lo cual no es nada que te vaya a ser complicado ni difícil. Piensa que ahora actualmente lo que hacemos es que escuchamos incluso ya audiolibros, o sea, intentamos ganar ese tiempo que a veces, yo qué sé, si estamos en el gimnasio, pues aparte de hacer deporte, tenemos que aprender cosas, el mundo va muy rápido. Si podemos escuchar un audiolibro, mejor. Si podemos escuchar un podcast, mejor. Bajamos al perro a pasear, pues escuchamos un podcast. Piensa que, por ejemplo, en mi caso, mi podcast Emprendedores Digitales, yo no hubiera pensado cuando lo lancé, me iba a ayudar, lo acabo de comentar, pero no iba a imaginar que en nueve meses que lleva, ahora nueve meses, estoy en las 120.000 descargas con solo un episodio semanal. Hay otros podcasts que incluso publican dos veces por semana o incluso publican como aquel que dice a diario. Estoy hablando de solo un episodio a la semana y ya son 120.000 descargas, con lo cual es un podcast que en el... que es un podcast, digamos, de los más importantes dentro de su nicho. Mi podcast lo escuchan desde multitud de países, ¿no? Como puede ser España, Italia, Portugal, Francia, Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Perú, México, Panamá, etcétera. No me vienen a la cabeza ahora más países, pero todos los países de habla hispana en mayor o menor medida escuchan mi programa Emprendedores Digitales. Con lo cual, insisto, no pierdas esta oportunidad que tienes. En el curso, en el curso de podcasting yo te voy a guiar paso a paso, tanto si eres, como he dicho antes, un coach, un freelance, una empresa, una tienda online, te voy a guiar paso a paso para que no pierdas el tiempo y vayas directo al grano. Aprenderás con ejemplos prácticos y con videotutoriales paso a paso. Entonces, ¿qué te voy a explicar yo? O sea, en mi blog, en mi blog tú tienes artículos, si tú quieres crear un podcast, en mi blog tienes artículos gratuitos de cómo puedes crear un podcast. ¿Vale? Pero en este curso yo lo que te voy a explicar es todo con videotutoriales, ¿no? ¿Cómo grabar tú solo? ¿Cómo se tienen que hacer estas entrevistas? ¿De qué manera? ¿Cómo entrevistar a tus ídolos? ¿Cómo hay que contactar con ellos, ¿no? Es plantillas que tienes que necesitas para enviar estos e-mails, plantillas para guión, cómo definir tu oyente ideal, qué hardware y software necesitas para todo esto, qué plataformas de alojamiento para podcast, cuáles son las mejores, qué precios están en el mercado, dónde yo te aconsejo que esté tu podcast, qué herramientas tenemos para de hardware y software para podcast o incluso para videopodcast. Si lo tuyo es un videopodcast, pues también puedes hacer un videopodcast, ¿no? Aunque, bueno, este curso va más enfocado a lo que es el podcast de audio, ¿no? ¿Cómo aumentar la visibilidad de ese podcast? Te voy a explicar cómo tienes que aumentar la visibilidad para llegar a esta cantidad de descargas y cómo monetizar tu podcast. Este apartado es muy importante, verás cómo le puedes sacar dinero, le puedes rentabilizar este tiempo y todo esto que inviertes en tu podcast. En no mucho tiempo podrás empezar a monetizar tu podcast. Luego también en el curso hay unas entrevistas a unos podcasters de diferentes nichos para que ellos te expliquen la experiencia. Cómo empezaron, qué les ha supuesto un podcast, qué dificultades han tenido, cómo han logrado monetizar, si monetizan o no monetizan, etcétera, para que te des cuenta que en diferentes nichos, diferentes experiencias. Entonces, todo esto es un breve resumen, ¿no? que te des cuenta de que el podcast es la mejor estrategia de marketing de contenidos actual para ganar visibilidad y no tener que abandonar tu blog o tu negocio online en menos de lo que te imaginas. Con lo cual, adelante, apúntate al curso y empieza ya mismo con tu podcast. Yo te ayudaré en todo lo que necesites y tendrás acceso a mí. Nada más. Dicho esto, nos vemos dentro.